El semestre fue negativo para el Deportivo Zaprisa, con ningún título se quedó en la sala de trofeo del Conjunto Morado, una situación que el Timonel Español quiere cambiar. Las líneas maestras están establecidas y lo que hay que hacer es sobre todo seguir el proceso y el proceso es muy claro, tenemos que crecer, tenemos que mejorar a nivel de cantera y seguro que la temporada esta que viene, el siguiente torneo, tendremos un mejor equipo. Esta semana será muy importante para conocer qué pasará con los jugadores que finalizan contrato, Cristian Bolaños, Michael Barrantes, David Ramírez y Josemar Pemberton. No es mi cometido, ahí está Ángel Catalina con su equipo, que yo sé que hace un trabajo magnífico en cuanto a scout, mirar reducciones y lo que tenemos que tener es ahora siempre tranquilidad, valorar qué nos puede faltar y tomar buenas decisiones. En esta temporada el Deportivo Zaprisa perdió la final de la apertura en masculino ante el conjunto rojo y amarillo, perdió la final femenina ante la Liga Deportiva La Jolense y a nivel de Liga Menor no ganaron ninguna categoría.